Muy buenas a todos los fanáticos del fútbol y aquí les traigo una pésima noticia para todos los aficionados al fútbol sudamericano y es que la Conmebol ha oficializado que la fecha 5 y la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022 han quedado suspendidas, esto después de no haber llegado a un acuerdo con la FIFA sobre los jugadores convocados de países europeos en donde aún existen restricciones por la pandemia la Conmebol mediante un comunicado oficial resolvió suspender la doble fecha de las eliminatorias y analizarán la reprogramación de las mismas en donde se estudiarán distintas maneras para poder realizarlas Esto es sin lugar a dudas una mala noticia para todas las selecciones sudamericanas ¿Cómo creen que se van a reprogramar las fechas que han quedado suspendidas? Los leo en los comentarios